Un partido aburrido, no hubo acción, la verdad nada, 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 los dos equipos, nada que ofrender, que se vayan a la verga los rayados y que se vayan a la verga los tigres, un 0 a 0 en sábado es lo peor que me puede pasar en la vida. ¡Compadre, compadre, lo más relevante! ¡Tigres, arriba los tigres! ¡Madre, mi gol cabrón, era gol, era gol! ¡Pincharrito! ¡Eh, los libres y los tigres me la pelan a la verga! ¡Qué pasada, hombre! ¡Un robo, eh, un robo! ¡Era gol, era gol! ¡Ese pedo era un golazo, me la verga! ¡No, no, no! ¡Tigres es mejor! ¡Al Chile nos robaron! ¿Qué es que se era gol? ¡Era gol, compadre, Anet! ¡No, wey! ¡Pinches tigres! ¡Ni hicieron nada, wey! ¡Ni hicieron nada! ¡Tres pelotas, dos pelotas al poste! ¡Sí, wey! Pero sin querer, wey, el primero fue rebotito a la chingada, jugando siempre atrás, mira, mira! ¡Wey, festejan un empate! ¡Festejan un empate! ¡Festejan un empate! ¡Aquí venlos, wey! ¡Festejan el empate, wey! ¡Pobrecitos, wey! ¡El empate, wey! ¡Otro baile! ¡Bailamos! 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 ¡A los rayados! ¡Los invito a todos los rayados a otro baile! ¡Paperri! ¡Sigan la fortaleza rayada, papirri! ¡Eh, papirri! ¡Ya vámonos, wey! ¡Ando bien cansado! ¡Wey, siéntate! ¡No, mejor me quedo parado! ¡Lily, sex shop! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Hombre! ¡Mmm! 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 Gracias por ver el video.